Ustedes saben que hay una gran diferencia entre lo que es la vocación y lo que son las carreras universitarias. La vocación es lo que a uno le gustaría hacer, ¿no es cierto?, en la vida. Entonces, no necesariamente las carreras no representan un 100% a nuestra vocación, porque las carreras universitarias son construcciones que se hacen entre gente que se dice que son profesionales, entre el ministerio, las universidades, arman las carreras, pero eso no las arman a medida de lo que a mí me gustaría hacer en la vida. No sé si se entiende. Hay una diferencia entre lo que es mi vocación, ¿no?, y lo que son las carreras universitarias. Muchas veces pretendemos que una carrera universitaria coincida un 100% con lo que yo quiero hacer en la vida. Y ahí viene el primer error que encontramos, y que es causa de deserción, ¿no? El pretender encontrar una carrera universitaria que coincida un 100% con lo que me gustaría hacer en la vida. Y lo que sucede con las carreras es que cumplen parcialmente con lo que me gustaría hacer todos los días. Por ejemplo, hay mucha gente que me dice que quiere estudiar educación física porque no le gusta la biología o la física, y resulta que para hacer licenciado en actividad física tenés que estudiar cuatro años de anatomía. Hay gente que me dice que quiere seguir psicología porque no le gusta la matemática, y resulta que para recibirte de psicólogo tenés cuatro años de estadística y de matemática. Entonces, ahí viene un problema que ustedes tienen que tener en cuenta, que a la hora de elegir una carrera, incluso periodismo deportivo, por ejemplo, hay que leer mucho, ¿no? A la hora de elegir una carrera uno tiene que tomar en cuenta que una cosa es la vocación y otra cosa parecida pero distinta son las carreras universitarias. A ver si se entiende este diagrama. Cuando yo elijo una carrera tengo que tratar de que la carrera coincida lo más posible con lo que a mí me gustaría hacer en la vida, ¿no es cierto? ¿Se entiende el cuadro? Sabiendo de antemano que hay muchas cosas que van a quedar afuera. Es decir, yo en este cuadro lo que pretendo mostrarles es que esto es lo que a mí me gustaría hacer en la vida. Y acá están los planes de estudio de las carreras, ¿no? Pero nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de encontrar aquella carrera que coincida lo más posible con lo que yo busco sabiendo de antemano que existen muchos contenidos que voy a tener que estudiar aunque me parezca que no son los que a mí me hubiera gustado hacer. ¿Se entendió? Porque esto es natural en la vida, ¿no? Esto es como el momento de enamorarnos, ¿no? No nos vamos a poner románticos, pero no existe la persona que coincida un 100% con lo que yo busco. Además sería muy aburrido. Entonces tengo que aprender a aceptar que va a haber cosas en la otra persona de la que me enamore o de la carrera que yo elija que no van a coincidir un 100% con mis expectativas. Esta es una cuestión muy importante porque si no vivimos cambiando de carrera. La mitad de los estudiantes universitarios suele cambiar de carrera, ¿no? Y muchas veces cambia pensando que va a encontrar una carrera mejor, más adecuada a su búsqueda y esto es imposible porque como les mostré no existe la carrera ideal. ¿Está claro este cuadro? Porque hay otro cuadro muy parecido que es cómo descubro esa carrera que se acerque lo más posible a lo que yo busco. Para lo cual ustedes tienen acá una orientadora vocacional, ¿no es cierto? Que los ayuda a descubrir cuáles son sus intereses y sus aptitudes. Porque de los intereses y de las aptitudes sale la carrera mejor elegida. Yo puedo estar capacitado para muchas cosas. Por ejemplo, aquí me han dicho que hay algunas de ustedes que tienen mucha aptitud para la actividad física, ¿no? La actividad física, el ejercicio físico. De ahí a encontrar una profesión, tengo que tener en cuenta que además de mi actitud física me tiene que gustar desarrollar una actividad como profesión, es decir, en forma cotidiana. Entonces existen test, existen procesos de orientación vocacional que me van a ayudar a encontrar cuáles son mis aptitudes y mis intereses. Los intereses de cada uno serían los gustos. Más o menos uno sabe qué le gusta hacer, qué le gustaría hacer en el futuro. Las actitudes son más difíciles de descubrir. Hay distintas formas de descubrir actitudes mediante test, mediante entrevistas con el orientador vocacional. Lo importante es saber que no existe gente capacitada o con actitudes para todo. Todos tenemos determinadas inteligencias que se destacan más para un determinado grupo de carreras universitarias que eso es lo que te ayuda a descubrir un test o un orientador vocacional. Ningún orientador vocacional te va a decir qué carrera tenés que elegir, pero sí te puede decir para qué área podés estar orientado. Esa es otra cuestión muy importante, ¿no? Que no existe la bola de cristal a la hora de hacer un test o un proceso de orientación vocacional. ¿Quedó claro? Un test o un orientador vocacional me va a decir más o menos aproximadamente en qué área puedo sentirme más cómodo. ¿No es cierto? Pero nadie te va a decir tenés que ser médico forense. No hay respuestas mágicas. ¿No es cierto? Eso lo va a dar después la búsqueda propia que uno haga. Que después vamos a hablar de eso, de las especialidades. Hay dos aptitudes que son indispensables para cualquier carrera universitaria y que desde hace ya varios años que están en franca deterioro, ¿no? A causa de, como ustedes saben, la adición a las tecnologías. La adición a las tecnologías trae algunos problemas que ya vienen de hace muchos años. Imagínense la época en que las computadoras eran más grandes. Hace ya 20 años que viene un gran deterioro a causa de la adición a las tecnologías. Las tecnologías son fascinantes. Tenemos todo al alcance de nuestra mano, aparentemente. Pero hay algunos problemas que también nos puede causar la adición a las tecnologías. Yo quería hablar de dos problemas que suele ocasionar la adicción a Internet y que yo lo veo en las aulas universitarias. El primero de esos problemas es la actitud verbal. Ustedes saben que nos comunicamos cada vez mejor a través del teclado y nos comunicamos cada vez peor a través de la palabra, a través de la palabra directa. Esto lo podemos ver en otros órdenes de la vida, no solo en el colegio, no solo en nuestra vida profesional. También en el plano emocional. Ustedes saben que hay gente que te dice maravillosas, cosas maravillosas a través del teléfono y después lo tenés enfrente y no sabe cómo expresar sus sentimientos. No sé si les habrá pasado, ¿no? A través de WhatsApp podemos decir muchas cosas. Pero cuando estamos frente a la persona tenemos dificultad para expresar también nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y esto pasa también en el plano de lo intelectual, de cuando tengo que expresarme en un examen oral, ¿no? Por eso hablo de la adicción a las tecnologías. Tenemos muy buena comunicación a través de los aparatos. Hay gente que ni en esta sala puede lograr romper la cadena con el teléfono, ¿no es cierto? Muy buena comunicación y lamentablemente una gran adicción al teclado. Pero cada vez peor, actitud verbal. Esto es expresarnos a través de la palabra. Y esto es muy importante porque en una universidad, yo suelo, por ejemplo, en mis exámenes, tomar examen verbal. No escrito solamente, porque me evalúo mucho la expresión verbal. Porque si ustedes van a ser el 9% de la sociedad, ¿no? Uno de cada 11 personas en Salta tiene título universitario. Entonces ustedes van a estar dirigiendo gente. No sé si va a terminar una carrera universitaria y lo va a hacer rico. Tal vez no, o tal vez sí. Pero lo que sí estoy seguro es que van a dirigir gente. Y no siempre se puede dirigir a la gente a través del grupo de WhatsApp. Hay que dirigirla a través de la palabra. Por eso es muy importante la expresión verbal. Y fíjense el estudio que hizo la Universidad Nacional del Litoral hace unos años, que mostró cómo aumenta la frecuencia cardíaca respiratoria y la presión sanguínea de un estudiante cuando está en un examen oral o verbal. Esta situación de estrés muchas veces provoca que estudié mucho para un examen y me bloqueo por falta de entrenamiento en la expresión verbal. Me bloqueo y fracaso en los exámenes. Por eso hay que tener en cuenta el entrenamiento en la expresión verbal. Cuanto mayor adicción a internet, además de otros problemas como el sedentarismo, el sobrepeso, la obesidad, muchas enfermedades que nos estamos dando cuenta que trae el exceso de uso de la tecnología, hay otra cuestión muy importante que es de la que me toca hablar a mí porque yo estoy acá para darle algunas pistas sobre cómo elegir una carrera, está la cuestión de la actitud verbal. ¿Cómo sé si tengo un adecuado entrenamiento en la actitud verbal? Es muy fácil, puedo aprovechar y usar ese mismo teléfono para grabar mi voz. Si yo cuando me grabo y me escucho no me gusta mi propia voz, es que me falta entrenamiento verbal. Es un test muy sencillo de realizar. Entonces, entrenar la expresión verbal, hablando solo, hablando frente a un espejo, como sea, pero una adecuada expresión verbal me va a permitir superar muchos exámenes aún sin haber estudiado mucho. Es importante tenerlo en cuenta. El entrenamiento en la actitud verbal. La otra cuestión es la lectura. Hay un error de considerar de porque leo mucho a través de la pantalla del teléfono, soy un gran lector. Acá viene un problema, un equívoco muy grande, que es la capacidad de concentrarme en un texto de larga extensión para poder aprobar una materia, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de que yo esté mirando pantallas todo el tiempo provoca una gran dispersión, porque uno cuando lee pantallas está saltando de un tema a otro. Esa es una gran dispersión que está trayendo graves problemas, no solo a los estudiantes, también a nosotros, a los adultos. La falta de concentración en un texto de larga extensión, ¿no es cierto? Entonces, el entrenamiento desde ahora es la actitud verbal y la lectura, que en realidad tienen que ver con un único tema que es fatal por la adicción a las tecnologías, que es la falta de concentración. Nos cuesta mucho concentrarnos, ¿no? Esto es a nivel general. No sé si es lo que pasa en la comunidad de San Alfonso, yo digo a nivel general, ¿no es cierto? Entonces, ustedes saben que Internet es un instrumento maravilloso porque nos trae cada vez más información, la información es cada vez más barata, hay muchas cosas que antes teníamos que ir a una biblioteca, a un archivo, era dificilísimo acceder a una información que ahora la tenemos en forma inmediata. Lo caro es seleccionar la información válida, eso es lo que se llamaría sabiduría, ¿no? De toda la información que anda dando vueltas en el universo, ¿cómo sé cuál es la información válida? Eso se llama sabiduría y es lo más caro. Ustedes saben que a la hora de googlear algo, tal vez lo conozcan, porque cada vez hay más gente que sabe lo que es posicionamiento CIO, posicionamiento orgánico, ¿no es cierto? Cuando vos buscás un tema en Internet, todo lo que aparece arriba de todo es basura, ¿no es cierto? Porque está programado comercialmente de ese modo para que aparezca arriba de todo y le hagamos clic. Entonces es muy importante también saber utilizar Internet adecuadamente en la universidad. Por lo general la información científica está en páginas o en reservorios de universidades que no necesariamente está arriba de todo, sino al contrario. Por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires tiene una base de datos impresionante de todas las tesis de doctorado, acceso libre y gratuito, pero nunca aparece arriba de todo, hay que saber buscarlo, ¿no es cierto? Entonces es muy importante saber buscar en Internet, porque si no me quedo con lo que aparece arriba de todo, y entonces yo estoy cansado de corregir trabajos prácticos donde todo el mundo repite lo mismo.